En esta ocasión hiper especial, vamos a analizar todos los niveles de poder de uno de los personajes más aterradores del universo de Rainbow Friends. Este no es otro que Grimm. Soy Catus el Gato, y mientras Drasser recupera su hermosa voz, los guiaré a través de este análisis informativo. Escóndanse en sus cajas, que esta travesía está a punto de comenzar. Grimm es un humanoide verde que tiene ojos de plástico pegados en su rostro. Grimm es ciego y no persigue activamente a los jugadores, sino que opta por vagar por el mapa con la esperanza de atrapar a algún jugador despistado. Sorprendentemente, no persigue el sonido, lo que lo hace más fácil de evadir. Si el jugador toca accidentalmente a Grimm, este saltará sobre él de forma violenta y lo envolverá con uno de sus brazos largos como si fuera una serpiente. Es muy probable que Grimm devore enteros a sus víctimas y que, posteriormente, los digiera con sus potentes jugos gástricos. El nivel de fuerza de Grimm se va elevando a medida que va devorando a más jugadores. Si Grimm logra devorar a muchos jugadores en un periodo muy corto de tiempo, este alcanzará un estado de euforia suprema. Recibir tanta energía en tan poco tiempo provoca que Grimm comience a evolucionar. Ahora posee cuatro brazos y sus oídos se vuelven tan sensibles que comienza a atacar a cualquiera que haga el más mínimo ruido. Esta es una variante de Grimm, conocida como Grinder. Su origen es desconocido, pero posee esencialmente las mismas cualidades del Grimm original. Él usa un traje negro y elegante, y de su espalda crecen tentáculos que poseen gran fuerza. Grinder es muy silencioso y pasivo, y al igual que el Grimm original, solo reaccionará si el jugador se acerca demasiado a él. Con el tiempo, Grinder va elevando su fuerza. Este es Grinder Supreme. Sus ojos de plástico terminan por caerse de su rostro, mientras que de su espalda nacen más tentáculos. Ahora Grinder tiene la capacidad de teletransportarse y mover objetos con la mente. Sin embargo, esta variante de Grimm logra ser derrotado por un grupo de niños. Este es Grimm.exe, una versión alterna del Grimm original. Cuenta la leyenda que hay un 1% de posibilidad de que un jugador se encuentre con Grimm.exe en una partida de Rainbow Friends. Si esto llegara a ocurrir, el jugador sería echado de la partida e inmediatamente después, un programa llamado Grimm.exe se instalará en su dispositivo. Lo que pasa después de esto es un misterio, porque nadie ha podido sobrevivir para contarlo. She-Grimm es una variante femenina de Grimm. Este personaje aparece en algunos posters pegados en zonas que no son accesibles en una partida normal de Rainbow Friends. She-Grimm es alguien bastante más agresiva que el Grimm original y no dudará en atacar a cualquier enemigo que se le acerque. A diferencia de Grimm, ella no es ciega, por lo que es una adversaria de temer. Algunos fans teorizan de que tuvo una relación amorosa con Grimm, pero que eventualmente tuvieron que terminar. Durante el evento amalgama en el que muchos universos colapsaron, el universo de Rainbow Friends chocó con el universo cartoon. Grimm fue uno de los afectados, quien sintió como su cuerpo era reestructurado a una forma 2D. Todo este evento cataclísmico parecía haberse originado por una bola de energía cósmica primordial, conocida como el punto cero. Grimm logra convertirse totalmente en un ente 2D. Su agresividad aumenta y también su fuerza. Él usa sus largos brazos para aniquilar a sus víctimas de formas aterradoras, pues el único pensamiento que Grimm tenía en su mente era el de causar caos y destrucción. Esto atrae las energías negativas del mundo cartoon, que poco a poco se van apoderando de él. Grimm es corrompido por una extraña energía oscura y al mismo tiempo por la corrupción del glitch. Esto le da un poder tan inmenso que comienza a ser consciente de que él es solo un personaje de videojuego. Su odio parece convertirse en locura y su nuevo propósito era el de destruir a sus creadores. Es por eso que, para comenzar con su venganza, Grimm decide abandonar el mundo 2D. Grimm debe de cruzar por muchas dimensiones para volver al universo de Rainbow Friends. Esto causa estragos en su estructura molecular. Su apariencia se vuelve alargada y grotesca. Muchos ojos reales aparecen sobre todo su cuerpo. Por primera vez, Grimm podía ver, y esto lo deslumbra y le da una nueva perspectiva del mundo que deseaba destruir. Grimm adopta una extraña forma con 6 piernas, pero no recupera sus brazos. Sus ojos continúan pudiendo ver. Algunos jugadores de Rainbow Friends aseguran haber visto a Grimm usando esta forma durante algunas partidas del juego. Pero por el momento, estos solo serían rumores. Lo cierto es que, a pesar de que esta forma parezca absurda e inofensiva, su nivel de fuerza es el más grande hasta ahora. La cabeza de Grimm se duplica y ahora sus patas son más largas. Al parecer Grimm estaba mutando de una manera extraña, en busca de una forma superior. De esta manera, él planea crear un cuerpo con el suficiente poder, como para abrir un portal al mundo real y destruir a sus creadores. Para obtener esta fuerza, debe de alimentarse constantemente de otros seres. Ahora Grimm posee 3 cabezas y sus largas patas han desarrollado dedos largos y extraños. Es en este punto que Blue logra descubrir lo que le estaba pasando a Grimm y decide devorarlo para absorber todo su poder. Pero Grimm logra derrotarlo con facilidad y sin pensarlo dos veces, devora violentamente a Blue. Devorar a Blue le da a Grimm un poder superior. Pero esto se convierte en un problema. Cada una de las cabezas comienza a desarrollar deseos y personalidades diferentes. Luego de un tiempo, las cabezas comienzan a pelear entre sí. Una cabeza devora a otra y la lucha no termina hasta que queda un ganador. Este es Ultra Grimm. Un nuevo paso evolutivo de Grimm hacia la forma perfecta. Los demás Rainbow Friends notan que Blue ha desaparecido y deciden investigar. No tardan mucho en descubrir que Grimm había devorado a Blue, por lo que deciden atacarlo. Pero en este punto, Grimm era demasiado poderoso y logra derrotarlos a todos. Sin ningún remordimiento, Grimm devora a sus amigos, lo que provoca que su cuerpo continúe evolucionando. Grimm alcanza un estado cósmico conocido como Hiper Grimm. Sus brazos se convierten en alerones con los que puede planear por los cielos. Su poder era tan inmenso que ahora es capaz de destruir un planeta entero con facilidad. Hiper Grimm decide usar su poder para invadir otros videojuegos y devorar a sus habitantes. En un punto, llega a ingresar al universo de Poppy Playtime, en donde conoce al juguete rechazado llamado Pet Rock. Y a sus hijos, Pet Gull y Pet Diamond. Ver a esta familia hace que Hiper Grimm sienta algo de remordimiento por haber devorado a sus amigos. Grimm decide no devorar a esta familia y los protege de los peligros de su mundo por un tiempo. Pero, eventualmente, Grimm comienza a sentirse mal físicamente. Y vomita a los Rainbow Friends que había devorado. A pesar de que Grimm expulsó a los Rainbow Friends de su cuerpo, su fuerza no disminuyó, sino que aumentó. Esto se debía a que se encontraba en el universo de Poppy Playtime, en donde habían seres divinos como el Prototipo God o The Player God. Los cuales emitían ondas de energía divina que fortalecían a los seres sobrenaturales. Los Rainbow Friends también se vuelven un poco más fuertes y deciden pelear contra Grimm. Mientras tanto, Pet Gull decide quedarse para ayudar a Grimm, pues éste le había caído bien. Mientras tanto, Grimm Reborn usa su enorme lengua para defenderse de los golpes. Super Grimm Reborn logra superar en fuerza a los Rainbow Friends con facilidad. Pero decide no devorarlos nuevamente. Grimm poseía una larga lengua flexible y poderosa, con la que podía cancelar todos los golpes que recibía. Pet Gull le suplica a los Rainbow Friends que dejen de atacar a Grimm. Pero todo es inútil. Los Rainbow Friends deciden abrir un portal a su universo de origen y se llevan a Grimm con ellos. Pet Gull decide seguirlos. Cuando Grimm se da cuenta de que Pet Gull los había seguido, decide razonar con sus antiguos amigos. Él les dice que ya no quería causar caos, que su anterior comportamiento se había debido a una corrupción. Pero no es escuchado. Blue decide tomar a Pet Gull y lo devora de un mordisco. Grimm enfurece y su poder se vuelve divino. Grimm got había nacido. La furia de Grimm got causa un terremoto cósmico que rompe la tela de la realidad. Grimm got y los Rainbow Friends son transportados al mundo real en donde se encontraban sus creadores. Decidido a destruir a los Rainbow Friends y también deseoso de cumplir su antiguo deseo de destruir a sus creadores, Grimm got decide no perder el tiempo y destruye el planeta tierra del mundo real con un solo golpe. La tierra explota y el mundo se congela por un segundo. Una metaparadoja se había producido, pues el universo de Rainbow Friends existía en el universo de los videojuegos. Estos universos estaban ligados a los servidores de internet del mundo real y a los creadores de estos videojuegos. En otras palabras, si la tierra era destruida, también serían destruidos los universos de los videojuegos. Para solucionar este enredo cósmico, aparece Steve Gott, el dios de los videojuegos, y manipula el espacio y el tiempo para que todo esto jamás haya ocurrido. El universo se reinicia y Grimm vuelve a su estado original. Todo parecía que iba a estar bien por un tiempo. Estos fueron todos los niveles de poder de Grimm, desde el más aterrador hasta el más divino. Suscríbete al canal que es gratis. Si deseas que analicemos los niveles de poder de otro personaje, déjalo en los comentarios. Y si quieres apoyarnos, vuélvete en miembro de este humilde canal. Muchas gracias por hacerme instalar Roblox. Para el canal de Drasser, les ha hablado Katus. Es hora del adiós. Bye bye.